Así es, estamos abriendo esta hora de telediario en Canal 6, soy Fernando Núñez con la música de ACDC. Este pasado 28 de junio se cumplieron 35 años de lanzamiento del disco Fly on the Wall. Una producción que tal vez un poco más de tiempo de cocción en el estudio hubiera dado un mejor resultado. Una mezcla donde de repente se pierde por ahí la voz de Brian Johnson en el abismo, pero que trae muy buenos temas. Ahí está Angus Young, Malcolm Young, Cliff Williams, Brian Johnson y el debut en el estudio al menos con la banda del baterista Simon Wright. Esta es la edición lanzada en 1985, la cual traía una funda interior realmente sencilla, simple y sencillamente con el logotipo de la banda por un lado y por el otro con la letra. Y la reedición lanzada años más tarde que se hace un rediseño de esa funda interior ya con fotografías del grupo en pleno apogeo de MTV. De hecho el grupo hizo varios videos para MTV debido a la alta rotación que tenían los mismos con temas de esta producción. Aquí está pues Fly on the Wall, Shaker Foundations, ACDC en telediario.